Salom, queridos amigos, bienvenidos a Kabbalah para la vida, bienvenidos a Kabbalah hoy. Yo soy la doctora Annette Pierre y el día de hoy estamos prácticamente en vísperas del día de Yom Kippur, el cual es el día más santo, el día más exaltado, y también el día más feliz de todo el año. Y por lo tanto, me tomé este tiempo para compartir con ustedes una serie de ideas y vamos a hablar de Yom Kippur desde la perspectiva mística. Bienvenidos, es un gusto saludarlos y acompáñenme en esta transmisión que puede realmente ser muy importante en términos de aclararnos la grandeza mágica, y maravillosa de este día. Bienvenidos todos y vamos a comenzar. Yom Kippur se festeja el día 10 de Tishrei, que en este particular tiempo será el viernes 11, cuando cae el sol, y termina el sábado cuando anochece, aproximadamente a las 7 pm. La realidad es que Yom Kippur por mucho es el día más especial del calendario judío, y es un día que tiene una energía universal en la que todos podemos participar. De esta manera quiero comenzar explicando un fenómeno muy importante. El ser humano, como lo dice la Torá, fue hecho a imagen y semejanza divina. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, y fue así que creó al hombre. Los jajamín preguntan por qué Dios habló en plural. ¿Por qué no digo haré al hombre a imagen y semejanza? ¿A quién le hablaba cuando decía hagamos al hombre a imagen y semejanza divina? Y una de las respuestas más satisfactorias es que realmente, como el hombre fue creado al final de todo el proceso de la creación, Dios hablaba a todos los componentes de la creación que iban a estar involucrados en la creación del hombre. Quiere decir que el hombre tiene un poco de todo el cosmos y de toda la creación, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, el hombre es el microcosmos de la creación y contiene un poco del reino mineral y contiene un poco del reino vegetal y contiene un poco del reino animal, pero también contiene un poco del reino angelical, inclusive contenemos y tenemos algo de Dios. Por lo tanto, el hombre no es una creación más. El hombre es la creación y el motivo principal por el cual Dios, Hashem, creó todo. Por lo tanto, la presencia del hombre se vuelve muy delicada. La presencia del hombre en la creación, dado que el hombre tiene libre albedrío, dado que el hombre contiene algo de todo el sistema. Si el hombre se desarrolla, evoluciona, crece, arrastra y sube con él a toda la creación. Tal es el hecho de que cuando una persona agarra una manzana y la bendice y bendice a Dios por comer esta manzana, eleva la energía de la manzana. Pero también sucede al revés. Si el hombre cae, con él arrastra y baja a todos los procesos y todos los elementos de la creación. Es por eso que cuando Dios creó al hombre, los ángeles se presentaron a Dios y le dijeron, ¿Quién es el hombre? Para que lo crees, para que lo recuerdes. ¿Por qué le das a ese ser tanto poder? ¿Por qué le das el poder de afectar todo a la creación, para bien o para mal? Pero ¿por qué das tanto poder al ser humano, Adán? La realidad es que Dios obviamente sabe por qué hace las cosas, no necesita que los ángeles le llamen la atención, pero bajo esta óptica, lo que sí tengo que decirles, es que el ser humano, cada uno de nosotros, tenemos un gran poder. Y, como explicamos, somos como un fractal dentro de todo un sistema de fractales. Dios creó un perfecto balance en la creación y esto implica que cada acción que hace el ser humano va a reverberar en todos los mundos afectando a la creación. Por lo tanto, si el hombre se porta bien, el hombre hace lo correcto, el hombre es bueno, el hombre hace justicia, el hombre es dadivoso, el hombre es consciente, pues la creación evoluciona y maravilloso. Pero cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, a lo largo de los días, solemos hacer errores y transgresiones de la voluntad divina que realmente pueden afectar el sistema. Entonces, es muy importante mencionar que cada acción que hace el hombre repercute en el sistema. Y no hay acciones chiquitas, esas no importa, lo importante son las grandes. No. Cada cosa que hacemos repercute en el sistema de algún grado. Y por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que estas acciones se afectan al sistema, y yo afecto al sistema, y tú afectas al sistema, y él afecta el sistema, se empieza a desconfigurar y empieza a haber caos. Entonces, mucho de lo que vivimos y mucho del caos en el que se desarrolla la historia humana, obviamente, es a causa de las acciones del hombre. Pero si se acumula el caos desde que Adán fue creado, y se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, la realidad es que el mundo se terminaría destruyendo. Por lo tanto, Dios creó un sistema ecualizador, un sistema de reseteo para que el mundo no entre en la vorágine del caos, y cada año, de manera cronológica, va a llegar un momento en donde ese caos se tiene que ecualizar. Y parte importante de ese momento es la energía de Yom Kippur. Por lo tanto, Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es el día conocido como el día del perdón, no es nada más un día para reflexionar y pedir perdón y acercarse a Dios, y proponerse cambiar realmente el día. La esencia del día tiene un sistema ecualizador en donde toda la creación, en todos los niveles, alcanza una vez más un equilibrio para poder continuar. Esto en hebreo significa que el Atsumosh el Yom, la esencia del día, es mekaper, expía. Por lo tanto, desde esta perspectiva, definitivamente Yom Kippur es el día del año. ¿Por qué? Porque es el día en el que no importa qué hice, no importa qué tan mal me porté, no importa si hice errores intencionales o no intencionales, es un día en donde se resetea la energía del universo, de tal manera que tengo una vez más una oportunidad de seguir mi vida y que Dios me dé vida y se pueda actualizar el potencial por el cual fui yo creado. Eso es por lo que los hajamim dicen que Yom Kippur es el mejor día del año y es el día más feliz del año. Porque nada más imagínense que existe la posibilidad real de que mi pasado no me va a determinar, que mis acciones no me van a determinar, que siempre puedo ser una persona que progrese, que evolucione y que mejore. Por lo tanto, este día es un regalo para la humanidad y hay que entender y parte de esta clase será comprender cuál es el mecanismo que usa Dios para lograr esta auténtica y maravillosa oportunidad para la creación. Vamos a comenzar. En Yom Kippur es un día que dice en la Torah, que significa afligirán su nefesh. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que si la Torah me dice que es un día de aflicción, los hajamim, los sabios, me dicen que es el día más feliz del año? Por un lado, la aflicción es algo desagradable y la alegría es algo agradable. ¿Cómo es posible entender y ecualizar estas dos paradojas que existen en el día de Yom Kippur? Pero si vemos las palabras, la palabra initem et nefshotehem, dice, tienen que initem, de cierta manera, incomodar su nefesh. Y es muy importante explicar que el nefesh es la parte más básica de nuestra vitalidad, que es la parte prácticamente automática, animal, que tenemos todos los seres vivos. Por lo tanto, el día de Yom Kippur, las personas que observamos el día de Yom Kippur, nos sometemos a cinco prohibiciones. Como saben, es un día de ayuno, pero es un día de ayuno, ayuno. No se come y no se bebe por 25 horas. No se baña uno. Está prohibido tener relaciones sexuales. No se puede uno untar en el cuerpo cremas, maquillajes, perfumes, esencias. Y por último, no debemos de calzar calzado de piel cómodo. Para los que hemos cuidado Yom Kippur toda la vida, nos parece lo más normal del mundo, pero la realidad es que, ¿por qué estas prohibiciones y no otras? ¿Por qué particularmente estas cinco prohibiciones hacen la categoría de afligir el nefesh? Por lo tanto, a partir de este momento, voy a empezar a hacer un análisis muy interesante que respecta al número cinco. Quiere decir, como pueden ver, son cinco prohibiciones y la flecha que puse para arriba es que cada una de ellas es esto y el nivel que sigue es este, el nivel que sigue este, y finalmente el nivel más alto, que es muy raro decirlo, es no calzar. Y uno diría, pues es lo de menos, calzar es lo de los pies, es lo menos importante, es mucho más radical no comer, pero ahorita que explique, les va a quedar muy claro por qué usé este orden particular. Básicamente, por cada acción que no hacemos, por cada más bien cuestión que dejamos de hacer, en el día de Yom Kippur, como no comer, no beber, no untarse, etcétera, tenemos un rezo porque el comer es una forma de consumir energía y elevar la energía. Lo mismo el baño, lo mismo lavarse las manos. Nosotros nos lavamos las manos, hacemos brajot, comemos, hacemos brajot. Al no hacer esto, estas brajot, dejan de funcionar y lo que queda es cinco rezos que se hacen en este preciso día. Normalmente, los judíos rezamos tres veces al día, rezamos el arvid, que es en la noche, que es cuando empieza el día, rezamos en la mañana, que es el shaharit, y rezamos en la tarde, que es el mija. Esto es en cualquier día de la semana, los judíos rezamos tres veces al día. En días especiales, como Shabbat, como Rosh Hashanah, como Pesach, se reza una cuarta vez y se integra una rezo que se llama Musaf, que proviene del vocablo Leosif, que significa aumentar. Entonces, en Shabbat se reza cuatro veces, en Pesach se reza cuatro veces, cuando en todos los días de la semana se reza tres veces. El día que se reza cinco veces, únicamente, es el día de Yom Kippur. Y por cada cuestión que dejamos de hacer, prohibición, tenemos un rezo relacionado. De tal manera que no comer y beber corresponde al primer rezo de Yom Kippur llamado Kol Nidre, que es el rezo de la noche. En la mañana, no bañarse equivale al rezo de Shaharit, que es el rezo de la mañana. El no tener relaciones sexuales se relaciona con el rezo de Musaf, que es el que se agrega del día. El no untarse se relaciona con el rezo de Minha, que es el rezo de la tarde. Y alcanzamos al clímax del día en un rezo único de Yom Kippur que se llama Neila, que es al final de Yom Kippur un poquito antes de que termine Yom Kippur, que es el momento de máximo clímax. Y es interesante porque ese rezo equivale a no calzar zapatos de piel. Podría tratar de explicar por qué esto es esto, pero realmente no tengo el tiempo, pero únicamente les quiero mencionar que la primera cosa que nos salta es cómo es posible que el calzado sea algo tan importante. ¿Qué pasa si me pongo tenis de tela o tenis de plástico? Estoy cumpliendo la laja, ¿en qué gano y por qué es algo tan alto? Y la realidad es que tenemos que entender que nuestra máxima cercanía con el creador se llega al final del día en el rezo de Neila y tenemos que recordar que cuando Moshe estaba prácticamente en el azar sardiente frente a Dios, Dios le pidió que se descalzara de tal manera que es como un símil, una metáfora que entre más alto estás, estás más despegado del plano físico, el plano de Malhut que es el calzado y por lo tanto estás en un nivel prácticamente angelical. básicamente así como en la diapositiva pasada expliqué que esto va en ascenso, lo mismo los rezos van en ascenso. Empezamos en la noche, empezamos, subimos, 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 hasta llegar al clímax un poco antes de terminar el día de Yom Kippur. Ahorita voy a tratar de explicar este patrón desde otra perspectiva usando también el número cinco. Curiosamente el día de Yom Kippur se lee de la Torah lo que se llama el Seder Abodá. El Seder Abodá es el orden de cómo se hacía todo el trabajo de Yom Kippur que viene contenido en la Parashah Ahareimot. La Parashah Ahareimot es la Parashah que trata particularmente que explica cómo debe de entrar el cohengador al Kodesh Kodashim al Sanctum Sanctorum para que no pase lo que pasó con los hijos de Aarón que murieron por entrar de la manera incorrecta en pocas palabras. Y esto es algo muy importante que del día que se lee todo lo que se hacía en el templo de Jerusalén cuando era el día de Yom Kippur porque es importante mencionar que todos los días había servicio en el Betamigdash todos los días había corbanota había ofrendas y sacrificios todos los días se prendía la menorá todos los días se hacía el Ketóret pero el día de Yom Kippur era un día particularmente que se hacían esas cosas y otras más y lo más destacado del día es que es el único día que el sumo sacerdote tenía permitido entrar al Kodesh Kodashim al Sanctum Sanctur que es el lugar de máxima intimidad entre el ser humano y Dios la persona que tenía que hacer todo este trabajo era el Kohengadol no era cualquier Kohen era el sumo sacerdote y curiosamente dentro del Seder Abodá del día leemos como el Kohen tenía que cambiar sus ropas cinco veces y cada vez que cambiaban la ropa tenía que entrar a la Mikve o al baño ritual por lo tanto el Kohengadol cinco veces entraba en la Mikve y cinco veces cambiaba sus ropajes empezaba el día entrando a la Mikve vistiéndose de color oro después entraba la Mikve y se vestía de color blanco después entraba la Mikve y se volvía a vestir de color oro después volvía a entrar a la Mikve y se volvía a vestir de blanco y finalmente entraba una quinta vez a la Mikve y salía de color oro este es un ritual que únicamente sucede el día de Yom Kippur y por lo tanto quiero que vean que hay una concordancia entre las cinco prohibiciones los cinco rezos y las cinco veces que el Kohengadol entraba a la Mikve y se cambiaba de ropajes como ustedes saben y si no saben se los voy a contar el hecho de estudiar Kabbalah es entender aquellas cosas que concuerdan dentro de nuestra Torah de tal manera que nosotros podamos hacer un tipo de relación entre la información para poder entender con profundidad el día ahora bien el día de Yom Kippur es un día que explicamos al principio de este video que va a tratar de restablecer toda la energía que se ha ido afectando durante el año una persona puede hacer un error inintencional y afectó al sistema no era mi intención pero lo hice una persona puede hacer intencionalmente algo pero no con la idea de revelarse a Dios pero hay muchas cosas que dice la Torah que muchas gentes no lo hacen no vemos ninguna persona perfecta que haga al pie de la letra cada cosa que estamos instruidos y por lo tanto pues puede ser un error puede ser un error intencional o de plano puede ser una rebeldía hay veces somos rebeldes como nuestros hijos a veces son rebeldes con nosotros todo esto afecta al sistema de diferentes maneras y todo esto necesita una energía reparadora o ecualizadora que mitigue el caos que hemos causado Yom Kippur ayuda mucho no es la única solución porque hay otras soluciones pero básicamente estamos explicando Yom Kippur y lo que quiero explicarles es que como el hombre está hecho de todos los elementos de la creación debe de haber una reparación en todos los niveles que respecta al hombre Si nosotros trataríamos de explicar qué es el alma humana nos podría llevar muchas clases pero el alma humana no es así como algo que es o no es sino según la cabalá el alma humana es cinco niveles diferentes de conciencia El nivel más bajo se llama Nefesh y el Nefesh es lo que nos mantiene vivos a todos los seres vivos a un mosquito a una bacteria a mi perrito a mí quiere decir está en la sangre es lo más básico de la persona es lo que está más pegado al cuerpo y es lo que sucede sin que yo tenga conciencia por ejemplo ahorita yo estoy hablando estoy respirando yo no estoy consciente de que está mi corazón latiendo no es que yo me lo propuse está naturalmente y el Nefesh se relaciona a lo vital y a los instintos del hombre en un nivel superior tenemos el Ruach la palabra Ruach en hebreo significa viento y el viento el Ruach es el alma emocional de la persona las emociones como el miedo el enojo la compasión la empatía el amor están contenidas en la esfera de Ruach pero dense cuenta que tanto Nefesh como Ruach es parte de algo que tienen los seres vivos particularmente si ustedes tienen alguna mascota se van a dar cuenta que su perrito su gatito su animalito su caballo tienen emociones y por lo tanto Nefesh y Ruach son parte también del reino animal en tercer lugar tenemos algo que es únicamente humano que es la Neshama que Dios nos dio la Neshama que es el asiento del pensamiento humano creativo y abstracto el hecho de que yo pueda pensar en Dios el hecho de que pueda dar esta clase el hecho de que ustedes puedan imaginarse lo que yo estoy diciendo tiene que ver con la capacidad humana contenida en la Neshama y eso realmente es únicamente humano porque los demás seres pueden tener Nefesh pueden tener Ruach pero no pueden tener Neshama la Neshama es un regalo divino que requiere una conciencia superior pero por otro lado tenemos un nivel más alto el nivel más alto se puede alcanzar cuando la persona medita reza entra en un estado de comunión de super conciencia oyendo música viendo un atardecer teniendo una emoción sumamente fuerte ese nivel se llama Hayá y existe un nivel aún superior al Hayá llamado Yejidá que es cuando nosotros llegamos a una comunión total y nos unificamos a Dios que realmente es prácticamente insostenible en esta vida pero que es a donde podríamos muchos aspirar como pueden ver son cinco niveles por lo tanto cada acción que no hacemos en Yom Kippur se relaciona con un rezo se relaciona con una acción que está haciendo el Cohen y se relaciona íntimamente con un nivel de alma que estamos rectificando y purificando porque al final de cuentas el día de Yom Kippur es el día que va a permitir que toda esa energía que fue afectada en nivel Nefesh Ruach Neshama sea ecualizada y sea llevada a un plano de armonía y equilibrio para que el mundo pueda seguir trabajando por lo tanto el día de Yom Kippur hay un reseteo de nuestro sistema interno en el cual se nos permite expiar y arreglar aquellas cosas que afectaron a nosotros o afectaron a los demás y que realmente ese día nosotros podemos parar el caos el secreto de estos tres niveles perdón de estos cinco niveles guarda un secreto íntimo con muchas otras cosas que hemos hablado en Kabbalah porque realmente el mundo como lo conocemos físico está precedido por un mundo emocional el mundo emocional está precedido por un mundo intelectual el mundo intelectual está precedido por un mundo de emanación y el mundo de emanación está precedido por una idea original divina y por lo tanto nosotros somos la manifestación de la voluntad divina y la voluntad divina y el proceso creativo se llevó a cabo y se lleva a cabo y se sigue llevando a cabo a través de un proceso que se llama el Seder Ixtal Shalut Seder Ixtal Shalut significa el orden de el encadenamiento de las energías de los mundos esto obviamente es algo bastante más complicado que no tengo que entrar en detalle pero este es el secreto de Yom Kippur y es el secreto de entender qué sucede este día y cómo es que se puede arreglar algo que ya se echó a perder y obviamente esto está íntimamente relacionado con el nombre de Dios debido a que esta transmisión se está haciendo en Zoom me permito compartir con ustedes ciertas anotaciones para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando en el mundo como vivimos como baja la energía y como sucede la energía es que la luz de la creación la luz original que siempre emana de Dios penetra en Keter que es la corona Keter la distribuye perdón Keter la distribuye a Jojma Jojma la pasa a Binah y Binah la distribuye a este sistema llamados de Irampin que es el sistema emocional y el sistema emocional lo distribuye a Malhut esto es importante porque hay una correlación íntima entre todos los términos que hemos estado hablando el día de hoy Keter equivale al punto perdón cada vez que toco la pantalla me está pasando esto está muy sensible la pantalla pero Keter equivale al punto donde empieza a escribirse la letra Yud que raro nunca me había pasado que esté tan sensible la pantalla pero bueno entonces lo voy a hacer con la flechita Keter equivale al punto de antes de escribir la letra Yud la letra Jojma que es esta sefirah que es sabiduría corresponde a Yud y al mundo de Atsilut Binah corresponde a la Hei que es el mundo de la creación el mundo de Briah estas seis sefirot que van de Gesed a Yesod corresponden al Baf del nombre de Dios y la última sefirah llamada Malhut corresponde al mundo de Asia el mundo de la acción que es el mundo físico que es el mundo que vivimos por lo tanto el nombre de Dios de cuatro letras equivale al proceso creativo y a la energía creativa desde la unidad de la luz divina hasta la corporealidad del mundo físico y lo que está sucediendo el día de Yom Kippur es que realmente tenemos acceso a reparar todo lo que el hombre puede afectar en el sistema ahora el sistema únicamente se puede afectar parcialmente porque obviamente no hay forma de que uno pueda afectar a Dios nosotros no podemos afectar a Dios nosotros no podemos cambiar a Dios Dios es inmutable y Dios es perfecto por lo tanto nuestro daño o el daño de nuestras acciones se puede extender máximo de Nefesh a Ruach y de Ruach hasta el punto de Neshama pero en el punto de Neshama la cuestión es que ahí separa el daño y no puede haber daño en los planos superiores quiere decir únicamente en Nefesh y en Ruach se puede haber daño en Neshama separa el daño y en los planos superiores no puede haber daño entonces nosotros no podemos afectar bajo ningún concepto la esencia divina ni el Yud ni el Hei del nombre de Dios nuestro campo de acción está en el Baf y en el Hei que es la parte baja del árbol de la vida que me interesa compartir con ustedes que es obviamente un segundito el concepto de el Baf y el Hei obviamente ya voy a dejar de dibujar porque he tenido estoy teniendo problemas con la pantalla pero creo que es bastante claro lo que estoy diciendo de tal manera que cuando nosotros llegamos al día de Yom Kippur pasa algo con el sistema que normalmente no pasa el resto de los días sé que esto es algo complicado de explicar pero quiero explicar que el tipo de transgresión que puede hacer una persona aunque sea sin intención y aunque sea por error o por accidente va a afectar el sistema entonces es muy interesante que yo voy a hablar de diferentes términos por ejemplo si una persona hace un error y hizo algo indebido pero no está consciente o fue accidentalmente a esa transgresión se llama HET un error si la persona tiene conciencia de lo que está haciendo está mal pero no lo está haciendo por rebeldía sino lo está haciendo porque se la antojó eso se llama abón y finalmente hay una transgresión mucho más severa que hay conciencia sabes que está mal y a pesar de todo eres rebelde y dices no me importa y lo voy a hacer eso se llama PESHA cada una de estas acciones afectan al sistema de diferente manera y la persona a través de diferentes mecanismos puede ecualizar o resetear y arreglar el sistema quiere decir habrá cosas que requieran de TESHUBA de que yo me arrepienta que pida perdón habrá otras que tengo que si hice un daño o le debo dinero a alguien se lo tengo que pagar quiere decir no porque pida perdón no tengo que arreglar el daño que cause si yo hice una fiesta y le rompí a alguien un vidrio pues le puedo decir oye perdóname pero le tengo que pagar el vidrio y además le tengo que pedir perdón y ya se acaba el problema pero hay cosas que transgría que pude transgredir y la transgresión causó un problema que no puedo arreglar hay cosas que uno no puede arreglar aunque pague por ellas y para eso es tan importante Yom Kippur porque Yom Kippur llega y Dios en su máximo poder puede arreglar y puede resetear el sistema para que el mal no se acumule esto es muy importante lo que estoy mencionando porque usualmente el sistema como ustedes ven es como un sistema de transmisión de energía y como acabo de explicar lo que el ser humano puede afectar con sus transgresiones es en el mundo de Yetzirá y en el mundo de Asiá que realmente es emocionalmente puede afectar al sistema y físicamente puede afectar al sistema el plano de Bería y el plano de Atzilut están completamente exentos del daño que puede hacer el ser humano pero créanme que el daño que podemos hacer en la parte baja del árbol de la vida y en la parte baja del nombre de Dios es bastante severo y por lo tanto todas estas cuestiones que no nos gustan como la guerra las inundaciones las enfermedades la hambruna no es porque Dios esté enojado con nosotros o porque Dios no nos quiere dar la bendición sino es por nuestra responsabilidad de haber hecho cosas individualmente o como grupo humano que estamos afectando el sistema y el sistema tiene un mecanismo compensador que te responde para que se coalice el problema espero que estén conmigo y espero que estén entendiendo este concepto pero lo que yo hoy quiero explicar es lo que va a pasar el día de Yom Kippur es para mí muy importante mencionar que todos los días del año la persona tiene diferentes situaciones hay veces que la persona tiene estoy tratando de escribir y lo voy a tratar de hacer la voluntad divina y el plan en el que yo me tengo que mover para entender qué espera Dios de mí está inscrito en la Torah que es decir hay muchas personas que dicen es que yo no sé qué quiere Dios de mí bueno les tengo que decir a estas personas que Dios ya dijo su voluntad cuando entregó la Torah y la Torah no es un libro para los judíos para que lo cuiden los judíos la Torah es un código para vivir en armonía con la creación y con Dios y hay leyes para mujeres hay leyes para hombres hay leyes para judíos hay leyes para no judíos hay leyes para todo para la naturaleza para el trabajo es un libro de vida es el manual de vida dentro de ese manual de vida existen 613 leyes de las cuales hay 248 leyes positivas que son haz y hay 365 leyes negativas que son no hagas por ejemplo Dios dice que ayudes al pobre al necesitado por otro lado dice no robes entonces estamos hablando de una positiva estamos hablando de una negativa entonces hay mucho lugar para fallar eso es lo que quiero sensibilizar porque no quiero pensar que hay gente que piensa que es perfecta pero hay mucha gente que dice yo lo hago bien lo hago mal no me meto con el mundo yo estoy perfecto y no tengo que dar cuentas de nada todos tenemos que dar cuentas de todo porque cada acción que hacemos mejora el mundo o empeora el mundo pero el mundo no se queda igual el ser humano tiene mucha injerencia en todas las cosas buenas que hay en este mundo y todas las cosas malas que hay en este mundo y eso es para mí muy importante mencionar entonces ya que estamos sensibles a la responsabilidad que tiene el hombre y al impacto que tiene el hombre en el sistema quiero explicarles cómo funciona la energía cada día del año y cómo funciona la energía en Yom Kippur porque todos los días del año existe un sistema que impera y que conecta la luz infinita con el mundo físico pero en el día de Yom Kippur es un día que las cosas cambian normalmente como funciona la energía de todos los días le voy a poner un color amarillo para que se vea muy claro la luz infinita llega a Keter Keter distribuye a Jojma que es sabiduría Jojma distribuye a Binah este es un sistema infalible siempre está funcionando de manera perfecta si funciona de manera perfecta ¿por qué es que el mundo hay mal hay hambre hay guerras hay huracanes temblores sequías ¿por qué hay cosas malas? usualmente todo lo que sucede mal es porque hay bloqueos en el sistema que estoy señalando de color verde como ustedes pueden ver el sistema de color verde es el sistema del siete porque son siete sefirot y incluye el Baaf del nombre de Dios y el Hei del nombre de Dios entonces ¿qué pasa? si ahí yo tengo un bloqueo todo lo que viene de bendición del sistema de arriba se bloquea y no llega abajo por eso en el mundo que vivimos que es el mundo físico hay carencias y hay falta de cosas si el ser humano y en la colectividad del ser humano haríamos una vida balanceada una vida correcta una vida con conciencia este mundo sería un mundo mucho mejor quiere decir el que determina la bendición o la falta de bendición no es Dios es el ser humano con sus acciones que se van acumulando y que van bloqueando el sistema entonces como funciona el sistema que es prácticamente lo que quería explicar es que todos los días del año Keter Ahokmah Ahokmah Binah Aheset Adin Tifer Netzah Hod Yesod y Malhut así llega y funciona como un sistema de subestaciones donde hay mucha luz arriba y la luz se va filtrando cada sefirá es como un filtro que va a permitir que eventualmente llegue la luz moderada a Malhut y la idea de que va bajando la intensidad de la luz es para que nosotros los seres humanos podamos tener libre albedrío porque si la presencia divina se nos manifestaría en frente de nuestra cara no podríamos escoger entre una cosa y otra cosa nos veríamos obligados por la presencia divina e intimidados por la presencia divina a siempre escoger lo que Dios fuera a su voluntad por lo tanto el ser humano requiere de una sensación de no presencia divina para decir hago o no hago y esto está perfectamente calculado por Dios para que nosotros tengamos garantizado nuestro libre albedrío y cuando escojamos seamos libres para hacerlo bueno esto que funciona de esta manera funciona básicamente trescientos trescientos sesenta y cuatro días del año ustedes saben el año solar tiene trescientos sesenta y cinco días el sistema funciona todos los días menos un día y el día que no funciona es el día llamado Yom Kippurim en Yom Kippur el sistema se cambia el Yom Kippur todo el sistema que llamamos Zeyrampin que es la BAF del nombre de Dios se bloquea como pueden ver acá se apaga como si fuera un switch que se apagara apaga el switch por lo tanto este sistema queda anulado y como queda anulado la relación que va a haber en Yom Kippur va a ser una relación directa entre el mundo de Malhut que es el mundo físico nuestro mundo con el mundo de Binah que dijimos que es el mundo de la distribución de la bendición entonces normalmente tú tienes un sistema que tiene que estar sujeto a las leyes naturales que que opera de una manera en particular es como que el día de Yom Kippur nos conectamos directamente a alta tensión no a través de subestaciones sino nos conectamos directamente al reactor obtenemos la energía directamente de la fuente de la energía sin pasar por todo el sistema de subestaciones esto es lo que implica cuando el Kohen entra al Kodesh Akudashim un contacto directo íntimo con el creador y obviamente para entrar en contacto con el creador no podemos simplemente llegar a Yom Kippur y decir estoy acá absuélveme ayúdame límpiame purifícame todo el proceso comenzó hace muchos días el proceso es un proceso que nosotros comenzamos a echar a andar desde el mes de Elul el mes de Elul es el mes de Virgo el mes de Elul con sus 30 días empezó un trabajo que nosotros llamamos el trabajo de Teshuvah la Teshuvah es un proyecto en el que empezamos a tener conciencia de cómo hemos afectado a nuestro medio ambiente a nuestras relaciones y a nosotros mismos y nuestra relación con Dios y empezamos a sopesar que realmente queremos arreglarlo la palabra Teshuvah estrictamente hablando significa retornar y también significa tener una respuesta ¿a qué retornamos? retornamos a Dios retornamos a nuestra esencia a nuestra parte espiritual más profunda que es nuestra Neshama en la cual está contenida la respuesta de quiénes somos y qué quiere Dios de nosotros y para qué nos creó lo que sucede es que una persona puede pasar una vida entera sin siquiera saber que es un ser divino que tiene información divina y que tiene un potencial divino y que viene a este mundo a hacer cosas desgraciadamente recibimos muchas veces educación en muchas asignaturas e inclusive muchos reciben una educación religiosa ni siquiera se percatan del potencial que tienen espiritualmente y por lo tanto la Teshuvah implica ponerse en contacto con tu alma la cual tiene todas esas respuestas y esa es la palabra Teshuvah entonces el proceso comenzó en el que tienes un mes entero de despertar de cuestionar de pocas distracciones no hay fiestas no hay nada para pensar y Dios nos da un proceso concentrado en el mes de Tishrei que es el mes de Libra que se llaman los diez días de Tishrei el primer día es el día de Rosh Hashanah y el último día del proceso es el día de Yom Kippur entonces todo comienza con Rosh Hashanah el día primero de Tishrei y el proceso del cual estamos hablando porque en otra clase vamos a explicar que este es un proceso que dura más de diez días pero este proceso de ecualizar y de hacer viable la energía en nuestro árbol de diez sefirot se llama los diez días de Tishuvah y los diez días de Tishuvah son los días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur Yom Kippur es el primer día de Tishrei perdón Rosh Hashanah es el primero de Tishrei Yom Kippur es el día diez de Tishrei tenemos diez días para hacerte Tishuvah ¿por qué tienes que hacerte Tishuvah? porque lo que explicamos es que te vas a conectar alta tensión entonces te tienes que preparar no puedes conectarte alta tensión sin estar preparado porque no ganas nada o porque te expones lo que tú tienes que hacer es que tienes diez días para arreglar aquellas cosas que tienes conciencia de ellas que le hablaste mal a tal persona que le debes dinero a otra persona que podrías haber sido mejor amigo con alguien que una persona le prometiste algo y no lo cumpliste entonces durante todos estos días se hace una recapacitación de todas aquellas cosas que incurriste en las que pudiste haber hecho daño a tu relación con Dios a tu relación contigo mismo y a tu relación con los prójimos de tal manera que llegas de cierta manera con una preparación para esta conexión que se va a hacer en Yom Kippur y Yom Kippur te va a ayudar a enfrentar aquellas cosas que dañaste y que ya no sabes cómo solucionar porque el ser humano bueno puedo puedo pagar una deuda le puedo hablar a esta persona puedo ir al panteón a pedirle perdón a alguien que le hice un daño puedo tener remordimiento de algo ok que bueno pero ahí llega un momento que dices esto que dañé ya no sé hasta dónde llegó el daño y esto que hice ya no sé qué pasó entonces ahí viene Dios y te dice yo te ayudo y esa es la belleza de Yom Kippur Dios nos ayuda y nos perdona de aquellas cosas de las cuales ya nosotros tomamos responsabilidad y ya llegamos a nuestro límite de lo que podemos hacer entonces los días antes de Yom Kippur tenemos que enmendar todo lo que sea entre el hombre y el prójimo y en Yom Kippur tenemos que enmendar todo aquello que hicimos en contra de la voluntad de Dios y le pedimos a Dios perdón por no hacer su voluntad y cuando llegamos de este día se hace la magia se hace el reseteo se quita el caos y podemos empezar una relación fresca nueva hermosa limpia llena de posibilidades eso es lo que sucede en día de Yom Kippur les voy a decir una cosa y creo que esto es muy sensible y muy hermoso cuando una persona está en contacto con una impureza ya sea porque tocó a un muerto o porque estuvo en un panteón o porque tocó algún animal que lo impurificó o porque la mujer tuvo menstruación muchas situaciones naturales de la vida cotidiana de todos nosotros pueden generar impureza y la impureza en este momento porque históricamente hay otras formas de quitar la impureza pero la impureza natural de cosas naturales como la menstruación dar a luz etcétera etcétera entra en una micve que es un baño ritual que es una semi alberquita que viene conectada con agua que corre puede ser agua de lluvia como es en México o puede ser agua de un manantial la micve más grande del mundo es el mar quiere decir hay micve natural hay micve hecha por el hombre entonces cuando queremos buscar la pureza entramos a una micve y la condición para entrar a la micve es estar limpio tienes que estar desvestido tienes que estar sin pintura tienes que estar sin nada que limite el contacto tuyo con el agua a la que vas a entrar y la persona se tiene que sumergir completamente que tape el agua totalmente su cabeza y eso crea pureza que es un estado completamente espiritual bueno en este momento me atrevo a decir que Yom Kippur es la micve pero del alma y también tienes que llegar con carta limpia que si tú no puedes llegar a Yom Kippur debiéndole dinero al prójimo no puedes llegar a Yom Kippur sin haber pedido perdón a la persona que ofendiste llegas limpio pero el proceso de pureza lo hace el día ese es el la magia del concepto del la esencia del día es esa expiación Dios se encarga de eso entonces tú haces tu parte pero llegas a Yom Kippur te sometes a las limitantes que tiene Yom Kippur no comer no beber ya lo que explicamos y el día con la ayuda de Hashem hacen su magia y es muy interesante porque les voy a leer como dice en hebreo Yom Kippur es un día muy singular es el día del perdón es el día de la expiación es el día del retorno es el día de la purificación dice Yom Kippur se llama Bayom y Kaper Aleihem va a haber una capará sobre ustedes una purificación sobre ustedes de todos los Getaim de todos los errores que cometieron porque enfrente de Dios te purificarás Dios nos purifica y ¿saben qué? agradable y qué liberador y qué maravilloso es saber que hay borrón y cuenta nueva que podemos verdaderamente encontrar y refrescar quienes somos reinventarnos revivir renacer todo lo opuesto de los miserables que no importa lo que hiciera Jean Berjan siempre iba a ser culpable siempre que hagamos Teshuvah y siempre que hagamos este ayuno y siempre que vayamos con Dios y pidamos capará Dios nos va a dar capará por eso Yom Kippur es pero por mucho el día más santo más grande más alegre del calendario judío quiero decirles que este Yom Kippur particularmente hay una doble que Dushah porque si Yom Kippur de por sí es un día de santidad este Yom Kippur cae con Shabbat que es un día de santidad entonces tenemos Shabbat Shabbatón Kodesh Kodashim tenemos reiterada la que Dushah la santidad y por lo tanto yo creo que este es un año que vamos a ver cosas fuertes vamos a ver muchas cosas que estuvimos esperando durante siglos que pasen van a pasar pero va a ser un año de máxima bendición y de máximo bien y de máxima luminosidad ante todo quiero aprovechar este espacio quiero aprovechar la atención de ustedes en esta clase para desearles Shana Tová un año bueno Hatimá Tová que estemos inscritos en el libro de la vida de la salud de la parnasá de la abundancia de la bendición todos y que prevalezca el bien sobre el mal que prevalezca la luz sobre la obscuridad y me despido diciéndoles Am Israel Hay el pueblo de Israel vive y junto con el pueblo de Israel todos nuestros amigos y todos nuestros amados quienes nos han apoyado y están en estos momentos encontrando claridad en el bien en la Torah en la luz y en las manos de Hashem con muchísimo cariño y muchísimo respeto les mando un cordial Shalom y que tengamos un año dulce de claridad de luz y de bien gracias y Hatimá Tová